Inyección letal Inyección letal También es un invento norteamericano y al parecer más efectivo y con menos sufrimientos para el condenado. Actualmente se aplica en la mayoría de los estados de la Unión Americana. Este sistema consiste en administrar por vía intravenosa y por medio de una jeringa una solución que contiene bromuro, pancunorio o parvulón cuyos efectos son detener el movimiento de los pulmones y provocar la muerte por sofocamiento. En cuestiones de unos 6 minutos el condenado es acostado y atado a una camilla. Se le anestesia previamente con una inyección de tiopental sódico que le impide sentir dolor o sufrimiento. Sin embargo, si el anestesiólogo que no fue suficiente puede estar consciente de todos los efectos de la inyección letal igualmente puede suceder si esta no es administrada correctamente a la vena del condenado. El líquido puede derramarse en un músculo o introducirse en una arteria, lo que llega a causar dolores insoportables. Hasta aquí las diversas formas de eliminación del condenado a esta pena, que como hemos podido observar a través de su evolución, el hombre siempre ha vertido sus instintos sangrientes en las diversas formas, tratando originalmente de que el castigo fuera un verdadero suplicio hasta el último método en que se ha pretendido efectuar una muerte menos dolorosa y más rápida.